¿Qué dices, curioso? ¿Que creías que el drama Khloe Kardashian Tristan Thompson había acabado? ¿Que sabías todo lo que debías saber acerca del desastre que sucedió entre ambos? Me temo que… No, siento decirte que aún hay detalles que no conoces. Y es que ya sabes que la increíble Kris Jenner, productora del reality show Keeping Up With The Kardashians, sabe muy bien que haces guardarse bajo la manga para seguir haciendo de los sinsabores de sus hijas un lucrativo negocio. Bienvenidos de nuevo curiosos, yo soy Mar y estoy de vuelta para contarte las razones por las que Koko se tragó su orgullo e invitó a Tristan a la fiesta del primer cumpleaños de su hija True. Tendrías que haber estado viviendo debajo de una piedra para no haberte enterado de que Tristan Thompson le dio unos besitos a Jordyn Woods, la que era mejor amiga de Kylie Jenner y desde entonces en la familia Kardashian explotó la tercera guerra mundial. Si bien han pasado meses desde aquello, Khloe aún está sanando sus heridas porque esta fue solo la gota que colmó el vaso. Previamente Thompson había incurrido en varias infidelidades más cuando ella estaba embarazada de su hija True y a pesar de que trató por todos los medios de que la familia que llevaban tres años formando no se arruinara, las faltas de respeto del baloncestista terminaron por convertirlo en el mayor enemigo de la familia más poderosa de la televisión. Cuando Coco se decidió finalmente a dejarlo ir, aún no se había desenamorado de él. Es más, hace unas pocas semanas que la escuchábamos decir que le da mucha tristeza haber tenido que dejar a Tristan porque ella quería formar una familia numerosa, como la de sus hermanas mayores Kim y Kourtney. Añadió que le hubiera gustado darle a True hermanos del mismo padre y que por tanto no descartaba quizás quedarse un día embarazada nuevamente de Tristan. Los espectadores, como era de esperar, se volvieron completamente locos escuchando las ideas de Chloe, a quien parecía haberle sentado mal la copa de más que se tomó por estar diciendo esa clase de cosas. El caso es que de momento no creo que haya reconciliación a la vista, a pesar de que el deportista lo ha intentado por activa y por pasiva, ¿eh? Por ejemplo, cada vez que Chloe publicaba alguna frase en Instagram haciendo referencia al estado de su corazón roto, Tristan se daba por aludido y trataba de hablar con ella. Y cuando se enteró de que Coco estaba empezando a salir de nuevo y a conocer gente, se puso bravo y celoso. La verdad es que lo que este hombre hace no tiene ni pies ni cabeza, pero ya sabes lo que dicen, ¿no, Curioso? Si me engañas una vez es culpa tuya, pero si me engañas dos es mía. Así que de veras espero que a Chloe no se le ocurra volver a perdonar y seguir dejando que el padre de su hija se burle de ella de nuevo. Pero vamos al lío, al asunto de este vídeo, que es porque Chloe invitó a Tristan a la fiesta del primer cumpleaños de True. Te preguntarás por qué volvemos sobre este tema si esto ya sucedió hace meses, en abril concretamente, pero es que en el nuevo adelanto de Keeping Up With The Kardashians hemos visto varios detalles super jugosos que merece la pena comentar. Las fotos que se publicaron del cumpleaños mostraron una Chloe y un Tristan distantes, con caras de tensión, y no era para menos, porque lo que estaba pasando detrás de escena no era precisamente paz y armonía. Kim habló con su amigo Jonathan para recriminar a Thompson el hecho de que ni siquiera hablara con la madre de su hija. No le has dirigido la palabra a Chloe, ¿de qué vas? Ella te invitó, sé cordial por el amor de Dios. Bueno, en realidad no dijo por el amor de Dios, dijo una super palabrota, pero no puedo reproducirla, porque no me dejan. En otra escena vemos a Coco secándose las lágrimas mientras corre entre los invitados y susurra, esto apesta. Y entonces, si ya sabías que lo ibas a pasar re mal, si ya sabías que efectivamente la situación iba a apestar. ¿Para qué lo invitas, chiquilla? Hoy conocemos las verdaderas razones. En una entrevista que concedió la Kardashian a un programa de radio, explicó. No lo invité porque creía que True iba a poder recordar los detalles de su fiesta, no soy tonta, pero sí sabía que un día pediría ver los recuerdos de su infancia. Entonces, pensé que mis hermanas y yo también pasamos por eso, que aunque somos adultas, seguimos sentándonos en el suelo, sacamos los álbumes de fotos y rememoramos aquellos momentos que se plasmaron y contamos las historias como si en verdad las recordáramos por nosotras mismas. Yo quiero darle lo mismo a mi hija. Sé que su padre es una gran persona y sé cuánto la ama y se preocupa por ella, por eso quise que estuviera allí. Simplemente me tragué el orgullo, fui civilizada y lo hice. Todo esto está súper bien, pero yo ya estoy deseando ver el 8 de septiembre, cuando se estrene la nueva temporada del reality, cómo de civilizados fueron en realidad. Ahora, curioso, me muero por saber qué piensas. ¿Tú habrías hecho lo mismo que Chloe o crees que se equivocó de pleno? Aquí tienes 3 de nuestros mejores vídeos para que los veas a continuación. Muchísimas gracias por haberme acompañado un día más. Yo soy Mar y recuerda que vuelvo con nuevo contenido el miércoles a las 9 de la noche hora española aquí en nuestro canal de Youtube. ¡Chao!